Cómo decirle lo que yo siento por él, todo es confuso que hacer Y ahora si yo me equivoco, cómo podría yo hacer Porque yo le amo y no sé Siento sus besos y siento yo su suave piel Abro los ojos, no está Y es que el sueño lo pienso y yo podría asegurar Que él también piensa igual Abraza mi alma y habla con mi cuerpo Y dame tu amor en mi interior Siento que eres ya parte de mi vida Te doy lo que soy Porque tú eres yo, eres mi amor Eres tú mi vida y mi pasión Tienes mi amor y mi corazón Mira te entrego mi amor ¡Muy bien!